Monterrey contra Santos Laguna, en vivo, horario y donde ver en vivo hoy por TV el partido de la jornada 13 del clausura 2022. Durante años, el duelo entre Rayados y Santos destacó por tener frente a frente a dos equipos protagonistas, tras enfrentarse en finales de la Liga MX y Liga de Campeones de CONCACAF, además de choques en partidos de liguilla. Ahora los regios y los laguneros pelean por no salir de la zona de reclasificación. Los tres puntos en disputa en el Gigante de Acero son de vital importancia para ambos equipos. Rayados suma 16 puntos por 15 de los laguneros, una derrota o una combinación de resultados podría alejarlos de la repesca de la Liga MX. El equipo de Víctor Manuel Bucetich ha llegado golpeado tras caer en el Clásico Regio frente a Tigres y sufrir un empate de último minuto ante Toluca. Por su parte, Santos con Eduardo Fentanes ha encontrado regularidad y suma tres partidos consecutivos sin correr la derrota, por lo que este partido se jugará el día de hoy, sábado 9 de abril, en el Estadio Gigante de Acero. Y dará inicio a las 19.06 horas tiempo de la Ciudad de México, y lo podrás ver en la señal de Fox Sport. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo, que ahí te estaremos dejando un enlace donde puedes ir a verlo completamente en vivo, siguiendo las instrucciones.